Efectivamente, seguro que es lo que digas a la encuesta de Tezanos. Pero atención en estas encuestas, que son muy favorables, digamos, a los partidos de centro e izquierda, pero tenemos que hablar de lo que ha pasado y puede pasar. Llevamos mucho tiempo hablando de que puede que en correos, pues directamente quede colapsado por el número de personas que está votando por correos. Estamos hablando que en los primeros días ha habido hasta 100.000 votos por día. Si vamos a este ritmo se podría llegar incluso hasta los 4 millones, pero las expectativas hablan de 2.600.000 votos que pueden entrar por correo. Ojo que lo que hablamos no es algo que nos estemos inventando, sino que ya ha sucedido. Porque según nos dan los compañeros de 2.0, de nuestros amigos Luis de 2.0, nos han dado estos datos que son bastante importantes respecto a las elecciones del 28 de mayo. Atención, que el 28 de mayo hubo un millón de votos por correo, que ya se lo hemos ido contando aquí. Y de ese millón de votos por correo, pues casi un 10% se quedó en el limbo, o sea que no llegó a los electores. De ese millón de votos por correo, curiosamente, como vemos aquí, ven ustedes, pues hubo en toda España un millón 82.000 votos por correo. Votos por correo no entregados hubo 98.000. El porcentaje de votos por correo no entregados fue un 9,06%. En toda España, menos en Madrid, digamos que los votos por correo fueron 860.000. Y los votos por correo no entregados a la gente fueron 31.000. Un 3,6%, que puede ser incluso aceptable. Pero ojo a lo que pasó en Madrid. De los votos por correo solicitados en Madrid fueron 22.222. Y los votos no entregados, atención, se nos dispara a 66.000 votos. Lo que representa casi un 30% del voto por correo que no se entregó en Madrid. O sea, que la gente que lo solicitó no pudo votar. Y aquí vemos los gráficos. Por ejemplo, vemos el porcentaje de voto por correo, gráfico total del voto por correo, volatilizado respectivo de toda España. Y el gráfico porcentaje del voto por correo, volatilizado respecto a Madrid. En definitiva, ¿qué es lo que estamos aquí viendo? Estamos viendo que concretamente en Madrid, que es, digamos, la ciudad o la comunidad con más recursos que tiene correos, pues curiosamente fue un 30% del voto por correo, la gente no pudo votar con ello. Señor de Pino, esto es preocupante porque se ve, lógicamente, según los datos, que puede haber incluso hasta una clara intencionalidad para condicionar el voto por correo en Madrid. Si esto se diera con 2.600.000 votos por correo, que se supone que va a haber en las próximas elecciones, que hubiera una cantidad, si ponemos la misma cantidad, se puede ir a los 260.000 votos por correo y si se van a los 4.000.000, casi 500.000 votos por correo, si se cumplen, digamos, estas estadísticas. Pero si hay más cantidad de voto por correo, pues va a ser más difícil gestionarlo. Si eso pasara y se queda tal cantidad de voto por correo en el limbo, ¿esto podría cambiar las elecciones? No. Vamos a ver. Lo primero, habría que estos números, pues, verificarlos tranquilamente, pero démoslos por buenos. Voto por correo, vota todo el mundo. Vota el de izquierda, vota el de derecha y vota el medio pensionista. Por tanto, si tú lo que haces es que por dejadez o porque no has puesto suficiente gente a procesar el voto por correo, pues resulta que hay X votos por correo que no llegan a ser procesados, pues esos X votos por correo será de gente de derechas, de izquierdas y de centro. Es decir, sería equivalente a que esa gente se hubiera abstenido, que hubiera aumentado el porcentaje de abstención. No, en principio eso no afectaría al resultado electoral. Afectaría el resultado electoral si ya estuviéramos hablando de que hay alguien que se dedica a no tramitar, por ejemplo, los votos en barrios donde resulta que la derecha tiene más votos o la izquierda tiene más votos. Entonces, sí, pero así los números en bruto no indican que pueda haber ningún tipo de bucherazo. El voto por correo en España es seguro. Pero aquí hay un dato importante, curiosamente, que el voto por correo, el 30,18% del voto por correo que se perdiera en Madrid. Y bueno, los datos que nos dan también es que en determinadas zonas de Madrid, esa pérdida de votos, zonas de voto de derecha, pues fue donde más voto por correo no llegó a la gente. No sé, eso tendría que ver los datos de que efectivamente en qué zonas ha pasado eso. Así con los datos en bruto, pues el hecho de que en Madrid haya más pérdida de voto por correo, pues no quiere decir nada, simplemente que habrá más caos en el Correos de Madrid y que por tanto alguien tendría en correos que pedir al responsable, oiga, ¿qué pasa? ¿Necesita usted más gente para tramitar o lo que sea? No, con los datos tal cual están no hay ningún problema de pucherazo.